¡Suscríbete al canal! Por lo que me voy a optar por jugar va a ser Junkrat, Widowmaker y voy a estar entre Mei y Hanzo Pero yo creo que vamos a jugar Junkrat y Widowmaker, ¿ok? ¿Por qué Bastion y Torbjorn no? Porque no me gustan, sinceramente me da un poquito de hueva Bastion y Torbjorn Torbjorn más que nada no lo sé jugar bien, no me sé posicionar bien y todo Y Bastion no me gusta, simplemente no me gusta No es tan difícil de jugar Bastion, pero no me agrada del todo Bastion Después lo voy a tener que jugar, lo voy a tener que traer al canal y todo Pero mientras yo pueda evitar jugar Bastion, no lo voy a jugar Ni siquiera me gusta su diseño, no sé, no me gusta, sí Bastion Además que te pongas ahí como torreta, está medio... No me agrada del todo Bastion Lo he usado, lo he usado en algunas partidas, pero no, simplemente no Así que bueno, vamos a buscar partida gente y ahorita yo los veo dentro del lobby, ¿ok? Muy bien gente, encontramos partida, como les dije voy a jugar Junkrat y Widowmaker lo más probable Así que pues ahorita vamos por Junkrat Tenemos doble Hanzo, una Widowmaker, un wey que iba a agarrar a Junkrat otra vez, pero no lo agarró Yo soy Junkrat, Torbjorn, ok, defensa Defensa nos serviría a Torbjorn y Bastion De igual todos, todos aquí son defensivos pues, pero... Pero me refiero que los demás pues por las torretas nos servirían mucho Qué pedo wey, se veía bien raro como caminaba Junkrat es muy, muy bueno, después este, cuando lo traiga en... Cuando traiga... Ay wey, me aventó por acá Cuando lo traiga a él solito se los explico mejor Pero bueno, básicamente, rápido, esto es lo que hacemos con nuestros básicos, son bombas Nuestra RB es una trampa y nuestra LB es una bomba que tronamos y también nos podemos usar como impulso Que por ejemplo, esto no es truena al instante al menos de que le pegas al enemigo Pero si hay un enemigo allá adentro puedes estarlo castrando así Bien, matamos a uno Matamos a otro Ah, con la... Con la trampa, también cuando nos matan, no sé si vieron ahí Tenemos como... No sé si los que jugaron, este... Call of Duty 4, el... El Modern Warfare 1, básicamente el que van a poner de nuevo Este, había una madre que se llama Martyrdom Creo que también estaba en el Modern Warfare 2, no recuerdo Eh, sueltas bombas cuando te mueres, sueltas bombas, se pasa por ahí los enemigos y los matas Al instante No podemos ver, omitir, que tomen el punto Muy bien Oh, se lo llevó la chingada Wow, me mató y no... Tardó un chingo en morirse ese güey, eh Es que mi bomba no le estaba pegando Mi bomba no le estaba pegando bien En fin ¿Cuánto vamos? 3-2 Yo creo que es muy bueno, digo, no soy muy bueno con él, pero es un muy buen personaje De hecho es uno de los que más me llama la atención, está divertido Ah, no alcanza a tronar, que triste ¿De dónde lo tiró o qué? Dele Oh, me mató Ah, que pendejada Me mató con los... Con el click derecho Digo, con el click derecho Con el gatillo izquierdo de ese güey Me dio dos güey, dos Me hizo cagado Muy bien Ese ulti nos hubiera servido mucho ahí Pero pues me lo tronaron Lo malo del ulti de Junkre Tiene muy poquita vida Si lo tiras bien Hace cagada, pero... Ahí me lo detuvieron a mí Yo no soy muy bueno Vean la bomba cómo lo usé El punto está bajo ataque Hagamos que se arrepienta El cazador, coloca la trampa para su presa Atrás amigo, atrás de ti Wow, en serio Nadie de ellos pasó O sea, pinches ultis inútiles Que me ando tirando Me murió Por ahí hay dos Me viene por ahí Bien, 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 bien Por ahí está este... Bastión Ese güey Muy bien Ganamos Excelente Excelente Acabamos 8-3 Muy bien Vamos a jugar Junkrat Yo creo la siguiente otra vez Quiero jugar Junkrat Quiero practicar Junkrat Vamos a ver qué hizo ¡Vamos a ver qué hizo Junkrat Wow, la jugada más cool era que he visto en mi vida Salió nuestro equipo Vamos a jugar la siguiente partida, gente A ver qué sale Muy bien, gente Nos toca atacar Y yo creo que Junkrat va a hacer nuestro ataque de nuevo Cabrón, ¿por qué soy Hanzo? Junkrat va a hacer nuestro ataque de nuevo O Mei Vamos a jugar Mei Venga, Mei, no hay pedo La verdad es que contra el equipo Contra los personajes que hay Mei Tal vez no funcione tan bien, pero Vamos a empezar así un poquito Y a ver qué sale Obviamente este tipo de juego Es mucho mejor para defender Que atacando Porque el tipo de juego lo dice No, puro personaje de defensa Pero igual, pues, está bien, ¿no? Mei está muy bien para atacar Es mejor para defender Pero está bien para atacar ¿Qué hace Mei? Rápidamente Igual se los voy a explicar El día que traiga Mei Pero no pasa nada Primero que nada Hablan coreano Y no entiendo ni madres Pero bueno Su clic Su gatillo derecho Digo clic Su gatillo derecho es esto Que congela a los enemigos Su gatillo izquierdo Es este pico de hielo Su RB es esta pared Y no dejamos que pase Ni nuestro equipo Ni el enemigo Y con el LB nos hacemos de hielo Nosotros nos curamos Y no nos pueden hacer nada Nuestro ulti, pues, ahorita que lo saque Se los enseño 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando el ataque Captura el objetivo No, pues, ese güey Ese güey se suicidó, güey No podemos hacer mucho Es complicado, eh Realmente esto es complicado No le di Va a ser muy difícil Hacer esto, cabrón Demasiado difícil, diría yo Vean, aquí la congelamos Y una pinche chingaderita de estas Y nos matan también a nosotros Por pendejos La torre de hoy Hay un bastión Hay un bastión Tenía ahí arriba Oh, me morí bien cagado Cuando haces eso Si congelas el enemigo Y después le tiras uno de estos En la cabeza Lo matas Es muy bueno Miren esto Torreta enemiga adelante Oh, mames No puedes hacer nada No puedes hacer nada Con esta mujer aquí Está bastante complicado Pasar así Muy complicado Pero Pero pues se puede, ¿no? Ya pasamos por acá Nosotros Muy bien Esto es demasiado Bueno, la aventamos por allá Capturen amigos ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? No, bien, bien De igual manera Si le sigues disparando Con el hielo Pues lo matas No, no es como que Necesitas tirarle El hielito individual De a fuerzas Pero es buena combinación Tengo ulti Pero ulti Lo voy a usar para Para acá Ese güey ¿Qué pedo? ¿Dónde va? Oh, mames Esa pendejada ¿Qué güey? Y nadie mata a Sebastián ¿Qué pedo? Me hizo cagada Bastión Tengo ulti Pues sí pudimos Pero ¿Ya qué? Me puede haber hecho De hielo yo De hecho En serio Ese güey Sigue volando Y ya lo mataron ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tengo grandes planes Para ti Yo me hago de hielo Se troleo tu equipo No, que triste La perra ahí arriba Ay, me violó O sea, que se cree Nada más porque te ayudaron Maldito Torbjorn, si no Estaba arriba esta Mei Está complicado con estos personajes Llegar a ese punto Tengo ulti, pero es que vean Está muy difícil entrar ahí Oh mames, mi ulti me aventaron y lo tiré arriba Bueno, me maté a dos Qué pendejo Ah, no vi que tenía el núcleo de magma Su torreta Yo no juego a estos personajes La verdad, si se nota luego Que estoy muy imbécil Pero nie El punto aquí es No, el punto aquí no es divertido El punto es hacer cagada a los enemigos Y de hecho, gracias a ese empuje Con el ulti de Hanzo Y mi ulti Este, pudimos avanzar bastante Del punto, eh Nomás nos queda un ulti Un ultimo empujón Ahí había alguien Sí, ahí estaba Mei ¡Bien! 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 ¡Nadie puede esconderse de mí! Bien No sé que se creen atacándome así Pero bueno Bien, matamos a los dos Ay, güey No, 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 no Qué habilidad máxima que estás lista Guagateki Wokurae Guagateki Wokurae Guagateki Wokurae Guagateki Wokurae Madre mía, güey Qué complicado está esto Vamos a curarnos aquí Wow Aquí está Junkra Digo, este Torbjorn Se vio muy cagado eso, ¿sabes? ¿Vas a venir por mí otra vez? ¿Seguro? Creo que sí No Lo iba Ya lo estaba acabando de congelar Ah, me sacó volando y me mató Puse la Puse justamente esa mierda Para que no me atacaran las torretas Y pum Me sacan volando y me mueren Me mueren Me matan las torretas Diez cinco No, este ya se perdió Está Muy difícil Atacar Con puro personaje de defensa En puntos así Bastante complicado La verdad es que sí estuvo muy difícil Muy, muy difícil Pero bueno No pasa nada Diez cinco A ver qué hizo Junkrat A lo mejor un sniper hubiera estado mejor que Mei, sinceramente Una Widowmaker No sé, güey, está haciendo No, mames Pues muy bien Ahí está Muy bien Vamos a Me voy a botar a mí ¿Por qué? Porque soy chingón Y nada, gente Vamos a salirnos de aquí Nada más que me den mis puntitos Por favor, puntitos No veo mis puntitos Gracias por mis puntitos Aquí es Muy bien Vamos a salirnos de aquí Claro que sí Y nada, gente Espero que les haya gustado el video de Overwatch Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!